Black Noddy Bueno pues continuamos adelante jóvenes Tenemos infinidad de saludos Vamos a abandonos poco a poquito Acá van a llegar los rabiesos de Ciudad Lago Para el Cañas, para el Toro Galpato Sara, el Abuelo y el Rocker También pues esta noche está presente con nosotros Le mandamos un saludo Mi groseros y vulgares Somos 100% la familia Linares Para Juan, el Matus Para el Sensei Y el licenciado para mi compadre El Bonis, Lierix y la banda de Ciudad Loca Queremos un saludo para el Beco El Bogus, para el Bonas Para el Jogón Junior Y el Chiras Y toda la raza que hoy está presente con nosotros Le mandamos un saludo muy especial Queremos un saludo Con voz de ardilla Le mandamos un saludo Muy bien especial para Eric, Pones, Lomo, Juan y Pan Y las sopas Y toda la gente que bueno pues hoy Está presente con nosotros Claro que sí Les mandamos un saludo Vamos a abandonar un saludo Para la banda de los japoneses Que hoy les tenemos aquí en la cabina del sonido Les mandamos un saludo muy especial Señoras y señores Bueno pues ahora Les toca el turno a la gente La gente que sabe de la buena música Y bueno Tuvimos la oportunidad De estar escogiendo Este tema esencial Disco se pasa Bueno pues ahora Vamos a bailar un tema del recuerdo Un tema que se lo queremos dedicar A toda la raza que hoy les ha presente con nosotros Para la familia Álvarez Que viene pues hoy les ha presente con nosotros Vamos a bailar Y vamos a dedicarles el tema sabroso Para la banda de los tamales La gente de San Juan de Aragón El tema que nos dicen se llama Isilitula La cumbia la final Venga las guachabacas Vamos a bailar esta noche una cumbia Venga es el sabor Venga es el sabor Ahí va La clave Venga es el sabor Venga es el sabor Llegó el cariabas Y los cuatro fantásticos del mayor Siempre por siempre Y perdete collares Y que viste el Oscar Adictos a la familia Linares Esa noche la familia Ceballos Ahí va Escucha la alma Vamos a bailar rico señores Ahí va para Michelle la chica simonera Siempre con la clave nada más Ahí va Para el pato y carna La gente de San Juan de Aragón Vamos a bailar respetito Vamos a bailar Estos no se los doños De la Morelos El barrio del car院 El barrio de Garguen Y Alla El shabon Esa es mucho Con la Morelos Vamos a bailarenti � tightly en la Cumbia hasta el año ¡Ajá! ¡Ajá! Vámonos ranging! Ahí va para el pequeño Draghi Roshi Ahí va para mi compadre Eri Alza Guanajuato Como dice la cunfina Como lo dijo López Obrador Un saludo con procesador Para mi chopaco el ratón Que se nos presenta con la máquina ¡Ese es Vegetta! ¡Chibuki-bukis y la clave! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Supra el escoto! ¡Hasta la 19 de septiembre! ¡Ese es famoso Chetos! ¡Juego! ¡Ahí va para Luis, el beguete y Héctor! ¡Siempre con Chibuki-bukis y la clave y nada más! ¡Ahí va para el muso! ¡Para Mejado, el saludo fascinante! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va para el Chato, el celgados! ¡El Amorelos! ¡Barrio del Carmen! ¡Supra el Peter! ¡Israel! ¡Ahí va para el Junior y el Puma! ¡Siempre con el Ciboliño y la clave! ¡El sonido del joiris! ¡El Zenobi y el Beppo van a Jalajas! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí va para los 15 de Zapata! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Todas las familias de Bayos! ¡El Zeniza y el Moniz! ¡Para Osia y Eli! ¡Ahí va! ¡Supra Giovanni, Diego, Jonathan! ¡Y los chicos malos del Peñón de los Bayos! ¡Siempre con Arcoíris! ¡Ahí va! ¡Cómo dicen! ¡Siempre con Arcoíris! ¡Ahí va para el Lecho! ¡Avisma Junior! ¡El Pajaro! ¡Es en Popochas! ¡Y los chicos de Zapata! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va para el Lecho! ¡Escúchalo! 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 Vamos a ver el sabroso Dice Escucha los amores Como dice la cumbia Ahí va para el lobo y sus hijas Las chicas y bolitas Para mi compadre El Pelos Y la mano de San Juan de Aragón Esta noche Para la mano de Lagos de Morelos Barrio del Jarve Ese buso Para los 15 de la zapata Banda Pacheca Ahí va para Julio de Chile de Chango Para Juca y Pedro Para la banda Petronero 182 Esta noche Ahí va para Ana Hoy nos acompaña Pati Ahí va para Pati Club Traviasos Este noche Lleva la cumbia Para sonido Para sonido Y Combo Valorio de Buenos Aires Para sonido Caos Ahí va para Tramical Reyes Hoy presente Ahí va para dos bolas Ya lo manté Ahí va para